Música Iniciaba la década de los 70, una actriz mexicana veía la luz para convertirse después en una de las grandes villanas del melodrama casero. Compuestas en escena tales como Casa de Muñecas, Muerte Súbita, José el Soñador o Los Corderos incursionó en el mundo de la cinematografía con títulos como La Otra Familia y Después de Lucía. La telenovela le abre las puertas en los 80 con títulos como Chispita, Guadalupe o Pobre Juventud para quedarse en el gusto del público con éxitos como Quinceñera y Cuando Llega el Amor. Forma parte del mosaico de las telenovelas. Ella es Nailia Norvich. La tele te invita a explorar diariamente la inmediatez de hacer algo y soltarlo y hacer otra escena totalmente diferente y soltarla y encontrar la manera de resolver algo con la inmediatez. Como se siente tan influyente y tiene amigos de categoría y todo eso, que se va a andar fijando en algún chavo de la colonia. Lo que fue impresionante del fenómeno de esa telenovela fue que por primera vez vimos que la gente se escapaba de sus trabajos para verla, que así como cuando es día de fútbol y ponen las pantallas en los restaurantes y en los bares, ahí estaba la gente viendo la telenovela, gente de todas las edades, de todas las clases sociales y de todos los géneros. Entonces, definitivamente la primera estrellita en mi memoria de la televisión. ¿A mí? ¡Ay, qué loca! ¿Pero qué te pasa? Yo no soy tan tonta como tú, porque hay que tener mal la cabeza para fijarse en un pobre mecánico. Conociendo a un chavo de la alta como Sergio. Quinceañera trató por primera vez el tema de la drogadicción, de los embarazos, de los abortos y de cosas que eran muy tabús. Maricruz, lo que más desea en el mundo es que me perdones. Nunca pensé que te iba a hacer tanto daño. Eleonor tuvo la inteligencia emocional, la sabiduría de saber, no está bien hacerle eso a una amiga y corregir su camino, no es demasiado tarde. No lo es, ella es hija de Alonso y de Rosalia, es hija del engaño y de la traición de tu digna esposa. ¿Y ya se te olvidó que Rosalia te traicionó? Visualmente fue un personaje en donde me dieron la libertad de crearlo absolutamente, hasta donde yo quise exactamente, ¿no? Dije, ¿por qué no ponerle un personaje, digo, un peinado que es como de los cuarentas? Arreglar el cincho del caballo para que se pueda caer y morir el personaje, ya estaba, ya estamos hablando de un desquiciamiento exacto, un imbalance mental que alguna persona puede llegar a tener. Rodrigo solo estaba jugando contigo, burlándose de ti. Es solo busca que mi tío los ayude, no vale nada. Eso es mentira, si alguien no vale nada eres tú. Si eres una, cálmate. Y esto fue por orden del señor Azcárraga Milmo, que había visto el éxito que había tenido el personaje de Alejandra y le sugirió, le dio la indicación a Carla, que quería que terminara en el personaje de Alejandra. 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 ¿Qué, Alejandra? Se avienta del balcón, pero al final abre los ojos, resulta que no se murió. Y esto era porque el escritor estaba pensando hacer la continuación en una telenovela que se iba a llamar Alejandra. Y iba a hacer algo así como Rubí, una telenovela realmente ahora centrándose en el personaje de la antagónica. Pero fue cuando yo decidí retirarme unos años de la carrera y entonces ya no pudimos hacer esa telenovela. Prefiero morir antes que dejarme vencer. No, no te acerques. Nunca me verán destruida. Nunca. Nadie me verá acabada. ¡Nadie! Ahora tenía unas niñas que no habían conocido a su madre como trabajadora. Me habían visto como ama de casa y todo. Y iban a conocerme por primera vez como actriz. Y entonces, ¿qué mejor que entré en una telenovela del circo? En donde habían elefantes y tigres y payasos y todo. Y entonces fue muy fácil y muy lindo poderlas integrar. Nos íbamos a la playa con Mauricio Islas a filmar en Acapulco y al circo todo el tiempo. Entonces fue una bonita manera de integrar mi vida personal con mi profesión y volver. Tenía que venir con mi cofre de dinero y joyas y un bebé que obviamente era un muñeco de... de un muñequito y entrar, pero que en cuanto entras tienes que fingir que ya es como esta cosa lenta de la arena moveriza y que hay peso en lo que vas avanzando. Llega Mauricio, se baja del caballo, mete el pie y grita. Es un grito y todos, corte, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Pensaron que se había roto un hueso, rajado la pierna o algo. Dice... ¡Puta, qué frío! Cuando todos ya me veían ahí como 15 minutos, que no había dicho ni pío ahí sumiéndome. Y la verdad es que sí, estaba helado, ¿no? Cristina siempre tan pendiente de todas sus cosas. ¿Quién la amparó desde niña? ¿Quién la educó como señorita? ¿Quién le ha dado todo? Cristina. ¡Cristina! ¡Cristina! Le tengo muchísimo cariño a eso. Tal vez porque Juan Gabriel cantó la canción y me encanta, abrázame muy fuerte, amor. Y todo, todo el equipo que también se conformó ahí. Pero me gustó, me gustó explorar mi parte sensual dentro de una villana. Tu amante, tu amante, dilo. No me ofende, sé lo que te une a tu esposa. Yo debo permanecer en las sombras. ¿Qué más pruebas quieres de mi amor? Y aquí Débora tenía una cosa que era, la había platicado con Salvador Mejía, nuestro productor, que él quería que fuera como una Jessica Rabbit, ¿no? Y que, no sé, que César Débora, que el personaje de Débora no pudiera con eso, ¿no? Y que, por eso, yo fuera la debilidad también del personaje antagónico masculino. ¿Cómo Nayeli pudo haber traicionado a nuestra amistad de esa manera? Porque a veces hay cosas mucho más importantes que una amistad. Era con Ernesto La Guardia, eso fue muy interesante, que volvimos a trabajar después de quinceañera. Ahí éramos pareja. Y era con Angélica Vale, Emilio. ¿Qué tal, Paula? Muy bien, gracias. Paula, buenas noches. Buenas noches, Ernesto. ¿Mucho tiempo sin vernos? Pues esas son las cosas padres que hace Emilio La Rosa, que sabe mezclar como que lo más populachero, es alguien que sale, se va a platicar con los taxistas para entender qué es lo que está en la frecuencia de la gente ahorita, ¿cuál es la preocupación? Ah, la tala de madera, pues la tala de madera vamos a abordar esto, ¿no? Ah, el recodo es ahorita el grupo más importante, quiero al grupo de recodo, ¿no? Y nos juntan, ¿no? En una especie como de olla expresa. A ver qué pasa. No me voy a dar por vencida. Voy a tener otra batalla para triunfar sobre lo o la que me lo roba. De alguna manera voy a conseguir que me lleve de viaje y al menos por un tiempo lo voy a apartar de sus horribles clases de la odiosa universidad. Nada más hay que observar allá afuera, te inspiras en la abuela, en la tía, de alguien, no en las mías, ¿eh? No sé, hay tanta crueldad allá afuera que a veces es impresionante, ¿no? Pero también conozco gente que ve demasiadas telenovelas y digo, no veas tantas telenovelas porque no, la vida no es así, no es tan blanco y negro. El accidente de avión fue padrísimo hacerlo, así, eso estuvo padrísimo. Me encanta cuando, sí, ahí estábamos William y sí nos fuimos a volar en la avioneta, en Miami creo que lo hicimos, y este, y se mira de, uh, vamos a votar y vamos a hacer así, y voy, y está padre. Me encanta, me encantan las, hacer las escenas, no sé, como de emoción o de acción. No sabes lo que daría por retroceder el tiempo y evitarte este sufrimiento, Sebastián. No me gusta verte así. Por fin la empresa me deja ser un personaje que no sea el antagónico, en donde es frágil, en donde es una mujer manipulada por su esposo y por su hijo, y en donde vimos una dulzura que casi nunca me habían permitido mostrar. No podemos estar juntos. Han pasado tantas cosas. Podíamos actuar alejándonos un poco más del tono de, ya usual de las telenovelas, donde era mucho más naturalista. Soy la hija de una prostituta. Yo me quería quedar ahí porque era padre estar en mi casa y vivir el encierro, este, explorar, explorar la parte donde tenía que sufrir. Eso era divertido también. Augusto Castañón se acaba de casar por el civil con Carmina Dubia. Es de las pocas veces que me ha tocado meterle tintes como de comedia, porque tenía que hacerla... como yo la quería hacer y creo que es más o menos así, como imprudente, ¿no? Y así, ¡ay, no sé qué tema! Las cartas te incluyen y mis cartas nunca mienten. Miren, justo les estaba preguntando quién iba a llegar primero y miren, acerté. Solo que les salieron puros arcanos menores. Todos los personajes siempre me tienen que invitar a aprender algo, ¿no? Algo, integrar algo nuevo en mi vida. Y aquí pude aprender a leer el tarot. Yo decía, ya, pues si se supone que lee el tarot, yo lo quiero saber leer. Y era perfecto, porque sí me tomé mi curso. Y entonces, uno pude corroborar que lo que estaba escrito en los guiones sí estaba bien documentado. Y si no lo estaba, yo lo corregía. Y yo podía organizar mis cartas. Y no necesitaba que alguien de los profs me dijera, oye, se supone que esta... No, no, yo decía, espérenme, aguanten. Y era... Sí adaptaba que las cartas estuvieran diciendo lo que estaba diciendo el texto, ¿no? Te vas a morir porque si no me vas a arruinar mis planes. Y de paso a culpar a la pobrecita de la loca de Pilar. Para eso están las amigas, ¿no? A mí me gustaría que a veces nos alejemos un poco de los estereotipos anacrónicos que a veces sí se llegan a usar así de maneras machistas de ver a la mujer. Y todo eso creo que ya el mundo ya cambió, que la mujer ha demostrado su posición. ¡Te odio! ¡Nominada en tres ocasiones al Premio TV y Novelas, resulta ganadora en dos de ellas por Quinceañera en 1987 y Abrázame Muy Fuerte en el año 2000. Series como Mujeres Asesinas o Capadocia contaron con su presencia. Naila Norbin es hoy por hoy una actriz vigente, polifacética y exitosa cuya sensibilidad en la construcción de cada personaje es digna de interminables momentos de telenovela.